Ponganme eso wey 1 y 1 Ahí esta Tinkeso tiene un solo al piso Tiene dos Tiene dos Tinkeso al piso Esta es la revancha loco Esta es la revancha Tinkeso no te deje matar Tinkeso no te deje matar Oh jefe loco Ya la el unico que queda Ya la llega un poquito tarde Pero llegan que se va a poder parar a uno Oh ya se murieron No ahora si Diablo que rapido loco Deletearon a Tinkeso mi loco Tinkeso Tinkeso Que sigan practicando Que sigan practicando Aquí en Sudamérica loco Yo creo que Les quiero dar fe a ustedes loco Pero es que no es himno La fe dicen que mueve montaña Pero esta vez no estamos Viendo muchas montañas Que digamos loco La fe de nosotros Las 8 equipes vivas 4 delas Estão completas E 3 delas Tem só 1 player Né Então assim E fora a Loops Está com 3 players Então a situação Bem complicada Para estas equipes Que estão Solo play Black Dragons A BRK E também a Flamengo E bom para a equipe Da Alpha 7 Também para a Intense Game Para a NTZ Que estão todas completas Este final Vai ser muito interessante De a gente acompanhar Obviamente se estas equipes Se mantiveren Con Squad No Están muy cerca De la roca Ah Loco Pero y este Este huevo Que está poniendo Este man No Lo Lo dejó un tiro Loco Lo dejó un tiro El RPG tiene buena zona Loco Muy buena zona Tiene Y si suben Y cogen Todo ese Oye Le cierra la zona Al ladito Loco Oh Pero ahí viene Intense Game Así que se llama El equipo De Pereira Intense Game Oh Yo creo que Si me lo dijeron Una reacción Que subí Ojo Cayendo los chicos De a7 Por loops Ojo 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 Rainforest Loco Ayayayayay No A través del buggy Loco A través del buggy El reba aguanto golpe Coño Ahora está mirando Pandela Estaban disparando Lo Un poquito Un danificado Chega más acima Mafioso Va a tener Que lo volé Con su carro Ya un poco Estorado Va entrando Coño Pero Pereira Se lo va a llevar A todos Los de RBG Uy Mafioso Al piso Portoico Ojo Que el loop Siempre Se está peleando Contra 7 Loco Me gustaría Ver esta final Ahí Ya que terminan De pelear Ellos No Que terminan De pelear Ellos Rafinha Al piso Por Pereira Loco Pero Pereira Está haciendo Un daño Terrible Está haciendo Un daño Terrible En esta partida Al piso Al piso Ojo, remataron Sí, remataron a mafioso Oh, Intense Game Le está cayendo atrás Ah, 7, lo quieren matar Con su propia medicina para el colmo Este final va a estar intenso Son 13 players, 4 equipes Va faltando menos de un minuto Para fechar esta zona electromagnética Es la sétima safe Caminamos para casi 25 minutos Ahora, Marcelo Dice que todos con 3 jugadores Y los chicos de Intense Gaming andan con 4 Y Rebo ya comenzó tumbando, papá Buen Prefire Buen Prefire Oh, le salió muy bien, loco Ese Jexy Oh, pero mira, mira, mira Jajilio tumba a otro Vas a ruchar, eh Vas a ruchar o va a parar Una de las dos Va a parar No, no, no Loops No, loco, loops Pero tú sí jode Uh, y remataron Nah, loco Ya se va Se va a 7, eh Ya lo vieron acá, Jajilio Para el lobby a 7 Loco, a mí se la merecen, loco Si la ganan los chicos de Oh Es ADP, loco, haciendo el trabajo Y NTZ todavía tiene 2 jugadores vivos 3 jugadores vivos Los otros están bajitos de vida Uno al piso Oh, yo creo que tienen a 2 en el piso, eh Oh, ahí le dio Ok, remató a 1 No tiene nada de esto, ¿verdad? Nada de esto ahí fuera perfecto, loco Con sus 3, plays ahora de pé Siendo 11 abates para ellos Parece que ahora vamos dar Aquele respiro, eh Continuó con una vantagem numérica Porque a Loops está en duo Y o Renan está sozinho Pelo NTZ, ¿no? Ahora vamos ver Si les vamos Oh, la tirón de noera La granada O que es el hanground, ¿no? Porque las demás equipes ahí Están en una situación Un poco más desfavorable Oh, sí lo vio, Cardosín Yo sabía que yo Aunque sea una partecita De la cabeza Lo hubiese visto ahí Hace un ratito Pero Toico, métete en la grama Que te va a ver Desde que baje Y a loco Él mismo se mata Con la granada Su propia granada Lo manda para el lobby, loco Y bien merecida La tienen en esta partida Los chicos de Intense Gaming Intense Gaming, loco Ojo con este equipo, eh Pereira con 5 kills El padre de A7, loco Y Loops al mismo tiempo, loco Ojo con estos muchachos, eh ¿Pero qué está pasando Con la boca de tema? ¿What? ¿Lo picó una vipa? Bueno